Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados y diputadas, en Acción Nacional hemos trabajado con responsabilidad y con total transparencia para que los acuerdos tengan un impacto positivo en el crecimiento de la economía nacional y para que los recursos públicos se distribuyan de una manera justa y equitativa, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos. Hemos, en efecto, tomado en cuenta todas las variables macroeconómicas con sensatez y previsión. Esa misma sensatez y previsión esperamos de todos los compañeros de las distintas fracciones parlamentarias para aprobar este presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2015. Sin embargo, debo aclarar que esto no significa que nos quedemos callados ante la crítica situación que enfrentamos hoy en día. En verdad, lamentamos que el aumento de la deuda pública aprobado por el partido en funciones, así como el de la miscelánea fiscal recaudatoria, todavía no reflejen un presupuesto que genere inversión y crecimiento económico. Estos 4.7 billones de pesos que habrá de aprobar esta soberanía no va a cambiar ese descontento todavía causado por políticas fallidas, por falta de presupuesto, por escasos recursos del gobierno federal. Debido a esto, es importante destacar que en Acción Nacional vamos a votar a favor de este presupuesto de egresos 2015. Pero es muy importante destacar que tenemos a futuro que da respuesta a esa madre soltera que está esperando una oportunidad de trabajo, a ese adulto mayor que requiere una esperanza para poder continuar viviendo de manera tranquila, a ese padre de familia que quiere llevar algo a la mesa de su casa, a ese niño que quiere ir a la escuela con tranquilidad y que quiere regresar a su casa en buenas condiciones, a ese joven que quiere tener una expectativa de tener una profesión en esta vida, una oportunidad que muchos de nosotros aquí hemos tenido, pero que no se ha dado en todo el territorio nacional. En Acción Nacional estamos comprometidos con ese presupuesto, pero también es importante destacar que haciendo ese análisis preciso de las deficiencias que ha tenido en los dos ejercicios anteriores, no se ha dado esa respuesta, ese brinco importante que necesita México y que por eso estamos como hoy en día se percibe desde las calles la problemática que está sufriendo nuestro país. Esa gente quiere respuesta, ese ex bracero quiere respuesta, ese campesino quiere respuesta, ese obrero quiere respuesta y estamos nosotros comprometidos en Acción Nacional en seguir trabajando día a día en cada ejercicio fiscal para que tengamos mejores condiciones y mejores presupuestos, pero sobre todo que ningún orden de gobierno limite a que los municipios se ejerzan los que le corresponden ejercer de sus recursos y que no se le retrase. Es importante que a nivel del gobierno federal y del gobierno de los estados se tengan los recursos a tiempo y en forma para poder cumplir con los compromisos y con los proyectos de crecimiento económico y social en cada uno de los municipios y de las localidades de todas las entidades del país. En Acción Nacional estamos comprometidos a vigilar también a que los recursos que están presupuestados para el próximo ejercicio fiscal se den con transparencia, que se abata la corrupción y fundamentalmente que lleguen a las personas donde se necesita y a las localidades que más requieren de tener, sobre todo los beneficios de este próximo ejercicio fiscal. No podemos darnos ya el lujo de seguir con compras onerosas o de ornato. Necesitamos darle respuesta a la gente en sus necesidades básicas. Y yo creo que todos y de los 300 diputados que estamos aquí de mayoría, aquellos que recorrimos las calles y aquellos 200 que tienen son plurinominales y que también tienen un compromiso con México, necesitamos darles respuesta a las gentes, a los ciudadanos mexicanos. En Acción Nacional existe ese compromiso. Y termino, presidente. Es tiempo de dejar atrás vicios y opacidad en nuestro actuar. Y nos enfoquemos a generar las propuestas y los mecanismos que devuelvan ese bienestar y la tranquilidad a las familias mexicanas. Porque estamos seguros, y estoy muy seguro, de que para México todavía lo mejor está por venir. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Gordillo Castillo.